Y si hubiera un cielo para los perros, los perros, tú merecerías estar con ellos, con ellos. Y si allí vivieran moscas y abejas, tú la seguirías por las praderas. Mi estrellita negra no para de ladrar, de ladrar. Su corazón noble sabe lo que es amar, lo que es amar. Ay, si parecenos a ti supiéramos, qué sencillo el mundo y el universo. Mi estrellita negra no para de ladrar. Su corazón noble sabe lo que es amar. Corta es la canción como tu vida. Pero eterna es la despedida. Casipado comado, LivroOUGHT Luz Un amor